Chuhal, abre los ojos, por favor. Chuhal, ¿puedes oírme? Chuhal. Por favor, espere afuera. Chuhal. No me abandones, por favor, no me dejes. Chuhal, ¿puedes oírme? ¿Chuhal Akali? Tuvo un accidente y está aquí. Sí, acaba de llegar. La están atendiendo en la sala de emergencias. ¿En dónde está eso? Al final del pasillo a la izquierda. ¿Ikbal? Yaman. Yaman. Por favor, haz algo, no dejes que mi hermana se muera. Por favor, haz algo. Calma, Ikbal, tranquila. Cuéntame cómo pasó todo. Se accidentó. ¿Cómo pasó? Se sintió miserable por todo lo que había sucedido. Iba muy rápido y creo que se desvaneció por un instante. Por favor, ya no llores. Chuhal es una chica muy fuerte. No le va a pasar nada, ya verás. Doctor, por favor, dígame que está viva. Mi hermana está sana y salva. Dígame que está bien, se lo ruego. Cuñada. ¿Cómo se encuentra? Hicimos el primer tratamiento. Su vida no está en peligro. Pero existe el riesgo de hemorragia. La tendremos esta noche para observación. Esperamos que responda. Espero que se recupere pronto. Ya escuchaste. No es nada serio, Ikbal. No te preocupes. ¿Qué haré si no puede pasar la noche, Yaman? ¿Y si hay una hemorragia interna? ¿Qué pasa si Sujal muere? ¿Qué haré? Eso no pasará. No pienses cosas así. No puedo evitar pensarlo. Ella es una buena conductora. Ella nunca tuvo un accidente hasta hoy. Las cosas que sucedieron recientemente, ella no era la misma. Quiero decir, después de lo que pasó, ojalá no hubiera sucedido así. Sujal es una niña tan sensible y orgullosa. No podía soportar lo que pasó. Yaman, querido, no te sientas mal. No es tu culpa. Déjame traerte un café. ¿Te gustaría uno? No, gracias. Vamos, tomemos asiento. No, no, todavía no. Gracias por ver el video.